¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juanito! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Tirón, tirón, tirón! ¡Gol! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Sí, Juanito! ¡Gracias! ¡Sí, sí, ya te vi! ¡Gracias! ¡Juanito! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tapando! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! Agarralo, quinto Agarralo, quinto Agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Arreda! ¡Oh! ¡Muy bien, Tommy! Dale ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Firme! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Si San! ¡¡¡Tiro, ¡tiro ! ¡Si chino ! ¡Sí CHINO ! ¡Bien! 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 ¡Soto juega! ¡Bien! 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 Gracias. ¡Solo! 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 ¡A tiro! ¡Tiro! ¡Pepo atrás, pepo atrás! ¡Solo! ¡Solo a la derecha! ¡Solo! 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 ¡Oh! ¡Chiles! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Sí! ¡Listo! 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 ¡Pantos! ¡Listo! ¡Atrá, Juan! 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 ¡Atrá! ¡Atrá, Juan! 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 ¡Gol! ¡Atrá, Juan! ¡Gol! 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 ¡Atrá, Juan! ¡Atrá, Juan! ¡Atrá, Juan! ¡Gol! ¡Atrá, Juan! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!